A tu regreso en la tarde soleada Puedo ver la belleza sin par de tu rostro estelar Nuevamente descrito en mi modesto portal Suelo verte al cruzar en las mañanas Y tu cuerpo me hace retornar a lo que viví Lo que es un recuerdo en mi retiro feliz Fueron noches para compartir el vino y la danza Con un beso fugaz Nunca supe si aquello en verdad Creía era vivir o poco a poco morir Me despido, te llaman adentro Un regalo que la vida te da La felicidad Sigue siendo un misterio que se puede encontrar Al final Fueron noches para compartir el vino y la danza Con un beso fugaz Nunca supe si aquello en verdad Creía que era vivir o poco a poco morir Me despido, me despido Me despido, me llaman adentro Un regalo que la vida te da La felicidad La felicidad La felicidad Sigue siendo un misterio que se puede encontrar Al final Pablo Dímelo Pancho Cuidado Que ahí viene el coro arrollando Un regalo Sí Que la vida te da Un misterio que se puede encontrar Por eso Pancho te dice Todo es un misterio poderoso y místico Un regalo que la vida te da Un misterio que se puede encontrar Fue aquel beso fugaz Que dejamos escrito En mi modesto portal Ataca Pancho Ahí na' más Mambo Regalo Estéreo Repite mano Estéreo Fueron noches para compartir El vino y la danza con un beso fugaz Nunca supe si aquello en verdad Creía que era vivir O poco a poco morir Me despido Me llaman adentro Un regalo que la vida te da La felicidad Sigue siendo un misterio Que se puede encontrar Al final